El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, asistió a la Semana del Emprendedor para Promover la Cultura a través del Centro Digital Conaculta, el cual participa con más de 30 actividades. Sin duda el presente y el futuro económico de nuestro país están vinculados al impulso y a la confianza que les brindemos a nuestros emprendedores y a nuestros empresarios. Ustedes son la mejor muestra de que México cuenta con la creatividad y el talento necesarios para que la economía nacional tenga un crecimiento elevado y sostenido en los próximos años. Este programa busca mostrar el potencial de las nuevas tecnologías aplicadas a proyectos culturales. En el evento los asistentes tendrán la oportunidad de realizar autodiagnósticos para determinar ya sea el nivel de emprendimiento en el que se encuentran o el estado actual y necesidades tecnológicas de su empresa, de conocer los sectores estratégicos de nuestro país y de integrarse a sus cadenas de valor, de conocer la oferta de la banca comercial, de desarrollo y de intermediarios financieros no bancarios, de asistir a talleres y conferencias magistrales, de participar en actividades que contribuirán a incrementar las opciones de desarrollo y la competitividad de su empresa, de incorporar nuevas tecnologías, de la información y comunicación a sus actividades, así como de tener una experiencia con el mundo de la innovación para el establecimiento de nuevos negocios. En este evento el Centro Digital de Cultura Conaculta incluye más de 30 actividades entre conferencias, presentaciones musicales, talleres para niños y adolescentes, así como proyecciones de cortometraje de animación, todo ello como parte del segmento denominado Ecosistema México Digital. Además, se busca mostrar parte de los programas que tiene el Conaculta para apoyar empresas e industrias creativas como parte de una estrategia de política cultural. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.